¡Hola, hola Pais! Bienvenido a Latinoamérica a un nuevo programa de ¿Cómo? Allá. ¿Cómo acá? Y como en todos lados. Hoy nos encontramos en la provincia de Río Negro, en la ciudad de... De Roca. ¡Muy buenos días, señorita Ailín! ¿Cómo anda? Muy bien, Luis. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy contento porque se me había desaparecido. Ya un par de programas que no la tenía. El autódromo de Roca nos hizo volver a encontrarnos. Encontrarnos otra vez. El karting con caja. Primera fecha nos reúne. Nos reúne. La primera fecha del campeonato y creo que más de 100 karting. Más de 100 karting, sí. Esto explota en gente, así que hoy va a ser una fecha bastante interesante. Pero hoy vamos a tener un programa ATR, ¿no es así? A todo ritmo. Porque los karting hoy van a dar que hablar hoy, ¿eh? Van a dar que hablar. Mucho más divertido. Por lo que estuvimos escuchando los pilotos, nos venían comentando el tema de hoy la clasificación bastante mojada la pista. Ahora se seca, así que supongo que va a empezar a levantar un poco más de temperatura. Vamos a ver cómo cambia. Bueno, lo vimos corriendo a todos los pilotos, cambiando cubiertas, poniendo cubiertas, sacando cubiertas, poniendo cubiertas. Estaban complicadísimos, pero ahora otra vez a sacar las lisas. Bueno, ¿arrancamos con el programa? Arranquemos con el programa, Luis. Señor director, adelante con las imágenes. ¿Qué tal? ¿Vinimos con masajistas y todo hoy? Sí, viste. Somos el piloto, hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo, ¿no? Y cuando eres profesional, profesional, que hay que tenerlo ahí al tanto, ¿no? ¿Sabes qué? No, contratamos un par ahí. Todo bien, todo bien. ¿Cómo andamos para hoy? Preparándolo para el agua. ¿Preparando para el agua? Sí. Bueno, no está bien el nocturno, ¿eh? No, no pudimos ir, pero acá estamos en la primera firme. ¿La primera firme? Bueno. Sí, ni hablar. Un día complicadísimo, ¿eh? Con lluvia. Qué lindo para correr. Quería correr con lluvia, pero no quería tanta. No querías tanta, ¿no? Tanta lluvia, no. Medio complicado, ¿trajiste cubiertas para tierra? No, no pusimos por la duda, pero sí, estas ya están preparadas. Bueno, hoy, ¿cómo te ves para el... comienza el campeonato? ¿Cómo te estás viendo para este año? Nada, tranquilo, con expectativas, pero bueno, nada, asumir carreras, asumir experiencias. Hace cuatro años que no me subí a un karting, así que, nada, arrancar despacito y ver lo mejor, siempre positivo. Bueno, Emiliano, ¿cómo andamos? Buen día. Buen día. Che, la verdad que... Les cambiamos el karting, ¿por esto? Trajieron un solo karting, tu hermano te primerió hoy. Eh, sí, el tema que iba a correr en la Inter y se me rompió el chasis, así que vamos a compartir chasis. ¿Van a compartir chasis? Sí, pero por la verdad vas practicando con el chasis. Sí, por ahora. Es mi profesión. Esperando a ver qué pasa. Un día complicadísimo, ¿no? Está bueno, algo diferente, algo para experimentar. Tenemos el karting con dos gomas de lluvia y dos gomas de asfalto seco, así que vamos a ver qué hacemos ahora para... Vamos a ver cómo está la condición climática ante el horgar y a ver qué sale, porque es algo nuevo. Luciana, muy buenos días. Buenos días. Bueno, a ver, contame, tenemos un día espectacular. Hace un rato estaba lloviendo como loco y ahora cambió. Mirá, hasta los anteojos todavía los tengo con agua. Sí. Bueno, ¿cómo viste la pista? ¿Cómo estás? ¿Ya largaste en alguna prueba? No, no hicimos pruebas. Ahora va la serie y... y... no, no, nada más. Y nada, hoy estamos callados, ¿qué pasa hoy? No, hoy no tengo nada para decir. No tiene nada... ¿Qué hago? No tiene nada para decir. No. ¿Vos tampoco? Hoy no hay problema. ¿Cómo andamos con el karting? Bien. ¿Bien hoy? Hoy va a andar mejor. ¿Eh? Hoy va a andar mejor. Cada vez mejor, ¿no? Sí. Bueno, ¿y vos? Bien. ¿Todo bien? Sí. Bueno, hoy preparadito, papá viene a ponerle todas las fichas al karting hoy. Sí. ¿Eh? Sí. ¿Qué decís vos? Dice que el karting era el mejor de todos. Pero... Pero... Puede ser, pero... Pero a vos lo vas a pasar. Sí. ¿Eh? ¿Va a quedar atrás tuyo o va a quedar, decís vos? Capaz que sí, capaz que no. ¿Capaz que sí? Puede ser, ¿no? Sí, pero vos... ¿Qué decís? Eh... ¿Eh? Sí, te vamos a pasar, o sea, somos Luciana y Valentina. Sí, claro, o sea, la mujer es maravilla. ¿Por qué no me pasaron las otras pruebas y eso? ¿Por qué? Justamente por eso, porque eran pruebas. ¿Tienen que pasar o es si tienen la oportunidad de lo ser? Probá si lo podés pasar. De pasar lo podía pasar. Pero no quisiste, porque dijiste, bueno, no, para qué el total, al final después la ganó yo. No, no sé si la voy a ganar, pero... Pero vos estás ahí, ¿no? Sí. ¿Dónde está? Vení, Mario no, vení para acá, Mario no. Mario no, ¿qué pasa con vos? Nada. ¿Hacía rato que no te veía? Yo tampoco. Eh, montonazo. ¿Y qué te viniste ahora a correr acá? ¿Del Pro Kart te viniste a correr el cajero? No. ¿Unas pruebitas viniste a hacer? Sí. ¿Eh? ¿Viste, pero viste la cantidad de chicos que hay? ¿Y cómo anda tu karting? ¿Está veloz hoy? Bien. ¿Cómo te ves hoy? ¿Con la lluvia? ¿Con el día? Y más o menos. ¿Más o menos? Está medio complicado, ¿no? Sí. Y bueno, ¿y el karting cómo anda? Bien. ¿Todo bien? ¿Qué pasó con el tema ese que quedó pendiente de uno que andaba buscando novia y una hermana suya? No pasa nada. No pasa nada, ¿no? ¿Quedó todo ahí nomás? Sí. Bueno, ¿vos cómo vas a correr hoy? Y ahora está la pista mojada y vamos a ver, depende cómo vamos en las curras, si son algunas curras cerradas, se puede salir el karting de las pistas o se puede dar trompo o alguna cosa de esas. ¿Vos se ven todos en el podio? Sí. ¿Vos te ves en el podio hoy? Sí. ¿Eh? Me tengo fe. ¿Y vos cómo estamos? Bien. ¿Para el podio hoy también? Sí. ¿Qué pasó con ese comentario y ese noviazgo que había? Sí. ¿Quedó todo en la nada, no? Sí. Nos tenemos que ir, tenemos que ir a una pausa publicitaria, ¿les parece? Un espacio publicitario. Muy bien. ¿Y seguimos con más? ¡Como ya! Todo limpio. Productos para la limpieza profesional y de su hogar. Insumos especiales para industrias, comercios, hotelería y gastronomía. Plásticos y perfumería. Todo limpio. Ginés Ponte 174, Junín de los Andes. Panadería y almacén el amanecer. Pan calentito en todo momento del día. Comestibles, fiambres y bebidas. Próximamente, roticería. Panadería el amanecer. Los invita a visitar Junín de los Andes. A la vera de la ruta 22. Los espera Casa Tua, restaurante y pizzería. Un lugar de encuentro para turistas y pescadores. Los esperamos todo el año. A partir de noviembre comienza la nueva temporada de pesca. Forrajería Popi. Ventas por mayor y menor de alimentos balanceados. Calefactores a leña. Envíos al interior y el país. Forrajería Popi. Luis Beltrán 1433, Neuquén. A la batería Don Segundo, estilo campo. Parrillas, asadores, discos de arado, cuchillos. A la batería Don Segundo, estilo campo. Leguizamón 394, esquina planas, Neuquén. NeuREP, Sociedad Anónima. NeuREP, Sociedad Anónima. Primero en repuestos para motores diésel o nafteros. Río Negro 525, Neuquén. Maderera El Sol, ex di Paolo. Nuevos dueños, tirantes, machimbres, fenóleos, alfajías. Todo para escaleras. Aberturas en aluminio y madera. Somos productores directo de emisiones.